Para poder comprar criptomonedas necesitamos fondear la cuenta. Para esto tenemos alternativas según la moneda que elijamos y también en el país en el que estemos. Por ejemplo, si elegimos dólares, tenemos la posibilidad de 1. usar tarjeta de crédito. La comisión es de un 1,8% que parece un monto chico, pero realmente se siente cuando querés hacer transacciones más grandes. Transferencia bancaria, que es de las formas más baratas, o sea la comisión es de cero y la más común usada en brokers locales y regulados por AFIP o Hacienda. Tocamos la moneda que queremos depositar, dólares, tocamos continuar y acá ponemos el monto a transferir. La tercera es a través del P2P, la que vamos a ver en este video, donde a través de una transferencia que le hagamos a una persona, esta nos va a depositar la criptomoneda que queremos a nuestra cuenta de Binance. El número 4 es transferir nuestras criptomonedas desde otro exchange. La comisión va a depender de la red. Por ejemplo, digamos que vos compraste tus criptomonedas en un exchange local. En Argentina tenemos LocalBitcoin, ArgenBTC, LemonCash, y desde esas billeteras la pasas a la billetera en Binance de la criptomoneda correspondiente. Lo más importante en este método es que tengas la red y la dirección de la billetera. Con estos dos datos ya tenés todo para transferir. El número 5 es Binance Pay. Una persona puede transferir nuestras criptomonedas desde su cuenta a la nuestra en forma de pago, que ya veremos cómo se hace en próximos videos. El número 6 es el último, lo podemos hacer a través de un broker físico, donde vas y puedes comprar las criptomonedas a un local. Le puedes pagar en pesos, barra tu moneda local, o incluso con dólares. Le van a pedir la dirección de la billetera y te hacen la transferencia en frente tuyo. Bueno, volviendo al foco del video, vamos a hacer el caso de mi país, Argentina. Comercio P2P. Vamos a tocar el acceso directo que dice Comercio P2P. Acá arriba de la pantalla deben asegurarse que diga P2P. Si toca, van a ver que tienen otras dos opciones más, que son Operación por Bloques, que es hacer transacciones muy elevadas de criptomonedas, con otros usuarios que también buscan hacer grandes transacciones, y Express, que es una función que te permite generar órdenes directamente con solo ingresar la cantidad de moneda fiat que quieras comprar o vender. El tema de esta opción es que los usuarios disponibles para esta función son muy limitados. Vamos a tocar y quedarnos en P2P. Acá arriba a la derecha vamos a cambiar la moneda, estábamos en dólares, y vamos a pasar a pesos argentinos. Tenemos para elegir si ser compradores o vendedores. Nos mantenemos en comprar. Acá tenemos las criptomonedas que puedes comprar en P2P, que son USDT, una criptomoneda estable que replica el dólar, la más usada de todas, Bitcoin, creo que no requiere explicación, BUSD, que es la criptomoneda estable de Binance, que replica el dólar también, ETH, que es Ethereum, DAI, otra criptomoneda estable, que replica el dólar de forma algorítmica, y por último tenemos Doge, o Dogecoin, la criptomoneda del perrito meme que le encanta Elon Musk. Para este caso vamos a intercambiar USDT. ¿Por qué? Porque es la más usada y aceptada en todo el mundo. Es más, con USDT compré el teléfono con el que están viendo este video, y una computadora que solo el uno sabrá quién la tiene. En la siguiente opción podemos filtrar a los compradores, por importe, con cuántos pesos estamos dispuestos a comprar, método de pago, qué banco vamos a utilizar, y el modo PRO, que por ahora no lo vamos a necesitar, y al final tenemos filtro para hacer más modificaciones. Acá lo más importante que debemos asegurarnos es el método de pago que vamos a utilizar, y la cantidad de dinero que queremos comprar. Si se fijan, acá en los usuarios que venden, sale el precio al que venden, la cantidad que poseen, los límites de mínimo y los límites de máximo, y el banco o métodos que ellos ofrecen para hacer la transacción. Principalmente vamos a buscar a personas que tengan una buena cantidad de órdenes realizadas, y un porcentaje alto de completada. Yo suelo buscar mayormente personas que tengan más de 200 órdenes realizadas, y con un mínimo de 90% completadas. Como mínimo. Si tiene mayor a eso, mucho mejor. Si están comenzando, pueden hacer el P2P si lo desean. El tema de esto es que todas esas transacciones quedan registradas por los bancos locales, y si empezas a mover grandes montos transfiriendo, recibiendo mucho dinero a personas al azar, te pueden llegar a hacer problemas, o preguntarte. Pero esto suele ser con montos muy grandes. No tiro ningún número por el hecho de que la inflación va a aumento, y lo que digo en este video capaz puede quedar como una minucia en comparación a lo que es el mínimo real. Pero para que quede marcado, principios de diciembre, dolará 315 pesos. Lo más recomendable es tener un broker físico de confianza que te haga las transacciones. Todo eso se manejaría en efectivo en persona, y las transacciones dentro de Binance. Por lo tanto, el banco no toma papel en esto, y no es rastreable. Bueno, vamos a elegir a nuestro vendedor. Vamos a elegir a este muchacho, o muchacha. Tiene Brulbank, me conviene, le vamos a poner el monto. En este caso voy a ir con el mínimo, ya que solo es para mostrarles. Una cosa importante acá, y para el que le interese, si tocan acá donde dice apodo del vendedor, van a poder ver la información de la otra persona. Cuántas transacciones realizó, cuántas completó, qué anuncios tiene activos, y los comentarios que les dejaron sus compradores. Acá Blending y Jupyte, tiene más de mil transacciones hechas, y un 100% completadas. Vamos a tocar en comprar sin comisiones. Listo, la orden fue creada. Acá tenemos el chat, la información. Si deslizamos hacia abajo, tenemos el importe en pesos, el precio de cada USDT, los USDT que vamos a recibir en la cuenta, el número de orden, y los métodos de pago. Vamos a tocar el método de pago para elegirlo. Vamos a ir con Brewbank. Debajo del monto que vamos a transferirle, tenemos el chat. Acá me dice que debo hacer el pago al CV de la persona. Lo copiamos. Lo voy a saludar para verificar que está en línea. Vamos a hacer la transferencia con el monto exacto que pusimos. Recuerden que tiene que ser exacto. Ni 50 pesos más, ni 50 pesos menos, ni que la persona les diga que no, me cobra FIB un pequeño porcentaje por ingreso a la ganancia. No, tiene que ser el monto exacto. Nos fijamos si los datos que salen en su cuenta coinciden con los datos que me da la aplicación al poner la CBU. Mismo nombre, misma persona. Transferimos. Esto no es necesario hacerlo, pero yo guardo el comprobante y se lo envío. Tocamos ya he realizado el pago y por el chat le mando que ya hice la transferencia. Y le envío la foto del comprobante. Esto es más que nada para asegurarle con la otra persona y dejarla más tranquila. Ahora lo que queda es esperar hasta que nos liberen los USDT. Listo, el señor X ya nos liberó el pago. Deberíamos tener los USDT en nuestra billetera P2P. Si vamos a la billetera, acá los tenemos. Y de acá podemos mandarle a la billetera Spot, donde podemos comprar criptomonedas, que va a ser el siguiente capítulo de esta serie. Así que si quieres verlo, suscríbete. No te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a ver el opuesto. Vamos a ver cómo vender. Ya hiciste tus ganancias, compraste Bitcoin a 15.000 y le estás vendiendo a 64.000, caso hipotético. Vamos a ir nuevamente a P2P y acá arriba vamos a tocar la parte de venta. Vamos a tener en cuenta exactamente lo mismo que en el paso de la compra. Recordad que para vender los USDT deben estar en la billetera P2P. Vamos a tocar USDT y lo vamos a vender por ARS o tu moneda local. Acuérdate que puedes cambiar la moneda acá arriba a la derecha. Elegimos nuestro nuevo muchacho o muchacha. Acuérdate de fijarte en la cantidad, los límites y los métodos de pago. Tocamos en vender e ingresamos lo que queremos vender. Abajo vamos a seleccionar el método de pago en el que queremos recibir nuestros pesos. Tenemos las opciones de mercado pago, Wallah y Brewbank. Vamos a agregar Brewbank. Debemos poner nuestros datos del método de pago. Esta información la va a ver el comprador, por eso siempre debemos poner cuentas que estén a nuestro nombre. Tocamos confirmar. La verificamos con nuestro teléfono si es que nos pide el mensaje o el código de Google. Pegamos, Submit, tocamos confirmar y listo, ya tenemos un método de pago. Vamos a volver a la página anterior y vamos a tocar en Vende sin comisiones. Al parecer me tarde mucho y la oferta acaba de cambiar por la fluctuación de precio. No pasa nada. Lo bueno de hacer esto en vivo es que se pueden ver las cosas que te pueden llegar a pasar. Vamos a buscar a otra persona. Actualizamos la página por si acaso. Y vamos a buscar a otra persona que tenga Brewbank y más o menos me ofrezca el monto que estoy dispuesto a intercambiar. Encontramos a alguien más. Vamos a hacer lo mismo que en el anterior. Ponemos el monto que queremos vender. Tocamos All. Abajo elegimos el método de pago. Ya tengo el Brewbank cargado. Lo elegimos y tocamos en Vender sin comisiones. Le mandamos un chat para verificar que esté. Y acá te sale el detalle de cuántos USDT vas a dar y cuántos pesos vas a recibir. Y acá se lo queda esperar hasta que Pedrito nos envíe la transferencia. Bien. Una vez recibido el monto en nuestra cuenta vamos a tocar pago recibido. Acá te sale el cartel para que no te mandes una macana. Tocamos Confirmar. No nos vamos a mandar nada. Solicitamos la verificación por mensaje de texto. La pegamos y tocamos en Submit o Enviar. Depende en qué idioma la tengas. Y listo. Ya le liberamos los USDT a nuestro señor cliente. Listo. Ya compramos y vendimos nuestras criptomonedas. Ya entramos y salimos del sistema cripto. Bien. Ahora les tiro un par de consejos. Si tenés mucha plata a intercambiar podés ir al broker local a intercambiar tu dinero que va a ser más seguro. Aparte vas a poder trabajar con los montos más grandes sin problemas. Cosas a evitar en el P2P es que no liberes la plata si te mandaron el comprobante pero no te llegó la transacción. Una vez que la ves reflejada en tu cuenta solo en ese momento libera los dólares. Si te dicen que es mejor hacerlo fuera de Binance es una estafa ya que si haces las transacciones fuera del P2P Binance no te puede ayudar con la apelación. Y por último asegúrate que los datos de la persona coincidan con los datos que salen en su cuenta. Ahora vamos a aprender a cómo comprar otras criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin cualquier cripto que quieras en Binance y no a través del P2P. Y vas a aprenderlo en el video de acá. Tócalo y te espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!